Hola Ceci, hola amigos de Arriba Corazones, pues de nuevo con los horóscopos chinos y recuerden que el año de nacimiento corresponde a su signo zodiacal. Iniciamos con dragón con los años 64, 76, 88, 2000, 2012 y 2024. La vida siempre encuentra el camino correcto, las cosas que son para ti llegan en su justo momento. Serpiente, 65, 77, 89, 2001 y 2013. Que donde quiera que mires veas alegría, que donde toques sea amor y que lo que sientas sea paz y hacia donde caminas sea tu felicidad. Caballo, 66, 78, 90, 2002 y 2014. Confía en tu propia sabiduría e intuición. Esto no equivale a confiar siempre en tus pensamientos. Descubrirás que los pensamientos cambian, vienen y se van. Cabra, 67, 79, 91, 2003 y 2015. Llega un momento en la vida donde nada duele. Ya nada estorba. Simplemente todo da igual y eres feliz. Mono, 56, 68, 80, 92, 2004 y 2016. Deja todo en las manos de Dios y verás su mano actuar en todo momento. Gallo, 57, 69, 81, 93 y 2005. Debes de confiar en que pronto llegará todo lo que has estado pidiendo a la vida. Quizá llega más fácil de lo que tú te imaginas. Perro, 58, 70, 82, 94 y 2006. Solo de ti depende que comiences todas tus metas y con gran disciplina y un gran enfoque empieces hoy mismo. Cerdo, 59, 71, 83, 95 y 2007. Aprende que no es necesario mirar el problema de frente para poder superarlo. Rata, 60, 72, 84, 96 y 2008. Tienes un sabio genio dentro de ti que solo aparece cuando flota la lámpara de tu calma mental. Búfalo, 61, 73, 85, 97 y 2009. Si quieres vivir más fácil, coopera incondicionalmente con lo inevitable. Tigre, 62, 74, 86, 98 y 2010. Tienes que saber que la vida no tiene prisa. Eres tú el que tiene prisa. Por eso siempre estás cansado, tienes ansiedad, estrés y debes de confiar que todo está preparándose para ti. Conejo, 63, 75, 87, 99, 2011 y 2012. Haz de cada día tu obra maestra. Bueno, pues estos son los horóscopos de esta semana. Gracias Ceci y nos vemos para la próxima.